Realmente en tres ejes que tienen que ver con proveedores locales, con la economía, con el empresariado, con las inversiones locales, con el empleo santacruceño y con la preservación, obviamente, de un ambiente sustentable. Bueno, esa es la tabla de contenido. Este es un panorama general de cuáles son las minas de oro y plata en actividad que hoy existen en nuestra provincia. Tenemos seis proyectos productivos y uno con un cierre de mina programado. Tenemos un recurso geológico de clase mundial, que es el macizo del deseado. Y las empresas que están instaladas en Santa Cruz, bueno, son Anglo Gold, Minera Santa Cruz, Newmont, Estela Rizón, Yamana, Minera Dornos Colás, Patagonia Gold y Triton, Panamerican Silver, que es la que está en cierre. Además, Santa Cruz no solamente tiene oro y plata, sino que también es productora de bonominas de sal, de arcillas. Exportamos arcilla, estamos en un proyecto para exportar arcilla a Europa. Y también somos proveedores de las grandes industrias de marcas muy conocidas para porcelanatos en las provincias del centro del país. Tenemos PCR, que también exporta cemento a Chile y Paraguay. Y también somos la provincia proveedora de áridos de la obra pública más importante que tiene la Argentina hoy, que es Represas. Ahí abajo están los años de inicio de cada una de las empresas metalíferas, desde el año 98. La minería tiene Santa Cruz más de 25 años. Su comienzo fue con Cerro Vanguardia, que sigue hoy operando cerca... Uy, algo hice acá, no. Bueno, ¿cuáles han sido a lo largo de estos años nuestras principales políticas hacia la industria? Primero, la zonificación minera desde el año 2009 y legislación específica en lo que hace a protección cultural, arqueológica y paleontológica. Somos la provincia que tiene más parques nacionales en la República Argentina y sin embargo la convivencia de dos actividades productivas tan disímiles conviven en armonía. Esto se debe en parte a esta zonificación desde el año 2009, que establece cuáles son las áreas geológicas de interés minero en Santa Cruz y donde se permite la actividad extractiva. Bueno, tenemos una empresa estatal minera, Fomicruz, que trabaja con esquemas asociativos, con empresas, está asociada con Cerro Vanguardia, con Yamana y Patagonia Gold, como una parte también participativa del Estado en la industria. Muy rápido, porque entiendo que hay apuro y que además tengo varios pares también para hablar. En cuanto al desarrollo de proveedores, en el año 2018 se sancionó una ley de compra provincial para las grandes industrias productivas, que se llama la ley Rupae, que se establece una clasificación de qué es un empresario o una pyme local y qué no lo es. Y se hace una medición con las empresas de cuál es el porcentaje de compra provincial año tras año. Estos números se han ido incrementando desde el año 2019 hasta la fecha, llegando a un promedio general, variando de empresa a empresa, de un 35% de empresas santacruceñas, que la industria compra, un 35% de empresas santacruceñas, que se traduce en una cifra alrededor de 325 millones de dólares de compra en empresas locales. Otro de las...